... Tribunal Administrativo del Cesar decretó la pérdida de investidura a la diputada Petroda Robero La decisión es de primera instancia y ella permanecerá en la Asamblea del Cesar Cambios en el toque de queda y ley seca en Valledupar Las medidas se iniciarán desde el martes 8 hasta el 16 de septiembre en el horario de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana todos los días Cinco patrullas COVID comienzan a operar en Valledupar En Valledupar continuará suspensión de actividades presenciales hasta el 13 de septiembre Huecos de la avenida Simón Bolívar frente al SENA piden una manito En medio de una riña un hombre fue asesinado en la Loba Cesar Otro resultó herido A tres elevó el número de muertos tras atentado que se presentó en Aguachica sur del Cesar Campesinos de la zona rural de Gurumaní exigen el mejoramiento de las vías para poder sacar sus cosechas Duque resaltó la importancia del Festival Vallelato para el país y respaldó su realización virtual Natalia Lidares regresó al Cesar Apoyo interinstitucional entre Ser Deportes e Indupal permitirán apoyar a la joven deportista Después de vencer al COVID-19, Humberto Osorio Botello regresa a Bolivia Suscríbete a nuestro canal de videos en YouTube Somos RTA Noticias Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias La diputada Petra Romero Navarro enfrenta un proceso en el Tribunal Administrativo del Cesar Por pérdida de investidura En estos momentos se ha decidido por parte del Tribunal que pierda en primera instancia la investidura Esta diputada del partido Alianza Social Independiente Este es el detalle de esta información El Tribunal Administrativo del Cesar Componencia del Magistrado José Aponte Olivella emitió fallo en el que se decreta la pérdida de investidura de la diputada de la Asamblea del Cesar Petrona Romero Navarro por haber incurrido en conflicto de intereses al no declararse impedida en la elección del Contralor Departamental del Cesar a pesar de que ese órgano de control lleva una investigación en su contra Muchas mujeres del departamento se sentirán identificadas con Petra Romero La providencia fue discutida y aprobada en la reunión de sala de decisión número 092 del 4 de septiembre de 2020 con la participación de los magistrados José Antonio Aponte Olivella, presidente del Tribunal Carlos Huechá Medina, Óscar Iván Castañeda Daza y Doris Pinzón Amado La decisión que afecta a la diputada Romero Navarro del partido ASI es de primera instancia y según el parágrafo segundo del artículo 48 de la ley 617 de 2000 la segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determina la ley en término no mayor a 15 días RTA Noticias no logró una respuesta de la diputada Petrona Romero porque su teléfono móvil siempre estuvo apagado Le doy la bienvenida a Andrea Rodríguez aquí a RTA Noticias Andrea, buenas noches Hola Waldo, buenas noches Usted acaba de reportar que la diputada Petrona Romero ha perdido su investidura por decisión del Tribunal Administrativo del Cesar pero ¿cuáles fueron los argumentos para tomar esta decisión? En la siguiente nota les contamos ¿Por qué decretaron pérdida de investidura a Petra Romero? En un fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo del Cesar decretó la pérdida de la investidura de la diputada de la Asamblea Departamental del Cesar señora Petrona Romero Navarro La decisión de la sala plena del Tribunal se basó en una investigación tras la demanda de pérdida de investidura contra la diputada presentada por Diego Mauricio Ardila Roa Los argumentos del demandante que tuvieron en cuenta los magistrados son Primero, Petrona Romero Navarro tiene dos procesos de responsabilidad fiscal en su contra en la Contraloría General del Cesar por presunto daño al patrimonio estatal El 7 de enero de 2020 la Asamblea del Departamento del Cesar se reunió para elegir al Contralor Departamental a cuya reunión asistió la diputada Romero Navarro en la cual participó y votó según consta en acta de sesión de la feya Tercero, para esa feya Romero Navarro tiene vigente en la Contraloría General del Cesar los procesos de responsabilidad fiscal indicados y se encontraban en trámite y pendiente de fallo en la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdición Coactiva de la Contraloría General del Departamento del Cesar Y cuarto, la diputada Petrona Romero Navarro no se declaró impedida para participar, conformar quórum y votar en la elección del Contralor Con esos cuatro argumentos, Ardila Roa solicitó que se declare que la señora Petrona Romero Navarro en su calidad de diputada de la Asamblea del Departamento del Cesar incurrió en conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en consecuencia se decrete la pérdida de investidura Los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar decidieron en primera instancia decretar la pérdida de investidura de la diputada del partido ASI, Petrona Romero Navarro y ahora, tras ser notificada y apelar el fallo, será el Consejo de Estado el que conozca en segunda instancia el caso y proceda a emitir sentencia Mientras tanto, Romero Navarro seguirá desempeñándose como diputada del Cesar por el partido ASI, hasta que se conozca una decisión definitiva Muy buenas noches, Ubaldo, un saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes como siempre es un placer, un gusto estar desde este inicio de semana compartiendo noticias con todos ustedes a través de RTA Comencemos con las informaciones y tiene que ver con la muerte de un hombre en medio de una riña en el corregimiento de La Loma en el departamento del Cesar En este hecho, otra persona resultó herida Como Joan Enrique Ospino de Las Aguas, de 21 años de edad fue identificado el joven que fue asesinado la madrugada del domingo 6 de septiembre en el corregimiento de La Loma jurisdicción del municipio de El Paso Cesar La Policía Nacional tiene en conocimiento unos hechos que ocurrieron en el barrio Puente Seco del corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso donde en medio de una riña resultaron dos personas heridas y otra perdió la vida La víctima presentó una herida con arma de fuego a la altura de la cabeza En el hecho que se registró en la calle 13 con carrera 28 del barrio Puente Seco otra persona de sexo masculino resultó herida con dos impactos de bala en su cuerpo y fue trasladada hasta la clínica Sinaís Vitaís de Bosconia Y como resultado del esfuerzo articulado entre Sijín, policía y Sipol se da que el señor quien convirtió como tal ilícito se presentó ante las autoridades precisamente ayer a eso de las 4 y media de la tarde entregándose para esclarecer todo lo sucedido Según relataron testigos, estas dos personas se encontraban departiendo junto a otros ciudadanos en el lugar antes indicado Posteriormente se presentó una riña y en medio de ella se escucharon varias detonaciones El gobierno municipal de Valledupar expidió nuevas medidas restrictivas referentes al toque de queda y ley seca para enfrentar el pico de la pandemia del coronavirus en el municipio La alcaldía de Valledupar implementó un nuevo toque de queda y ley seca durante nueve días con el que busca disminuir los casos de COVID-19 durante el pico de la pandemia en la ciudad Bueno, después de la visita del señor ministro y de la directora del Instituto Nacional de Salud estamos definidos en que nos encontramos en la parte más elevada del pico de la pandemia Las restricciones inician este martes hasta el 16 de septiembre y regirán entre las cinco de la tarde y las cuatro de la mañana de cada día Durante ese tiempo quedará prohibida en la ciudad la circulación y movilización de personas en el municipio así como la prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes En ese orden de ideas, las acciones y las estrategias que se están implementando con el objeto de controlar y rebatir de manera contundente el pico pandémico Esta medida estará complementada por las patrullas COVID-19 que desde hoy iniciaron operación en cinco puntos estratégicos de la ciudad que han sido catalogados como focos de infección del virus donde verificarán que los habitantes cumplan con todas las medidas restrictivas y los protocolos de bioseguridad Un agricultor fue asesinado en el municipio de Pueblo Bello Cesar También hay que decir que en la mina de Drummond un hombre perdió la vida en un accidente laboral Estas dos noticias y otras más informaciones en nuestro acostumbrado resumen judicial La tarde del sábado 5 de septiembre, siendo la 1 y 30 pm en el corregimiento del Cairo, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello Cesar fue asesinado con arma de fuego Hugo Maestre Betún, de 46 años, de edad, de profesión agricultor La víctima recibió un impacto de arma de fuego tipo artesanal calibre 38 milímetros en la cabeza herida que le ocasionó la muerte Un técnico en reparación de llantas de la empresa Montejo, contratista de la multinacional Drummond sufrió un accidente laboral que acabó con su vida Al parecer, una llanta estalló y el aro de esta salió expulsado por la presión lo que le ocasionó un golpe contundente en la cabeza Efraín Inbret Tejeda, de 38 años, natural del corregimiento de la Loma Cesar alcanzó a ser trasladado hasta el Hospital San Andrés de Kirihuana donde a pesar del esfuerzo de los galenos, falleció Fabián Fuentes Contrera, de 27 años, de edad conocido como Malanga fue capturado por la policía cuando aparentemente acababa de abusar sexualmente de un adulto mayor La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la localidad Los hechos se registraron en el corregimiento de Medialuna Cesar Un ciudadano venezolano que permanecía internado en el Hospital Regional José David Villafañe luego de ser atacado a balas durante un atentado en el barrio 11 de noviembre de Aguachica Cesar falleció la tarde del sábado Se trata de Daniel José Méndez Duerto quien tenía una herida en la cabeza producida con arma de fuego en ellos registrados el pasado viernes 4 de septiembre al interior de una vivienda en la Carrera 29C con calle 12 Norte 7 personas fueron capturadas en el departamento del Cesar porque supuestamente se dedicaban a participar en una banda que comercializaba estupefacientes La Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado segundo con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar a siete personas que presuntamente hacen parte de una banda dedicada al tráfico de cocaína desde el municipio de La Paz Cesar Las personas capturadas tras una operación conjunta con unidades del Batallón de Ingenieros de la Décima Brigada son Freddy Antonio Rincón Franco, César Barbosa San Juan, Daniel Camilo Rincón Santana, Wilmer Montenegro Oñate, Héctor Muñoz Franco y Fabio Luis Carrillo La Fiscalía Segunda Especializada de Valledupar les imputó a los siete capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió el juez Al momento del operativo, las autoridades lograron incautar un arma traumática, 50 cartuchos 9 milímetro un cartucho calibre 38 y 10 kilogramos de sustancias para el procesamiento de narcotráfico Hacemos una pausa para comerciales y enseguida tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias El COVID-19 está en la calle No lo lleves a tu casa No hagas ni recibas visitas No asistas a reuniones Ni las propicies Y cuando sea necesario Mantén siempre en la distancia de 2 metros Usando tapabocas Lávate las manos con frecuencia El pico de contagios por coronavirus En Valledupar y El Cesar Está previsto para este mes de septiembre El COVID-19 es una realidad No lo lleves a casa Gobernación del Cesar Llega la super quincena de Supergiros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que Supergiros tiene para ti Esta platica me sirve a mi Para muchas cosas Porque uno que hay que pagar el arriendo Y dos para sustento Sentí alegría porque era una plata Con la que no contaba Por supuesto Nos queda el último sorteo Que se realizará el 15 de septiembre Y esperamos que todos nuestros clientes Y usuarios sigan utilizando La red de Supergiros ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en Vintic Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Estimado empresario Recibo un afectuoso saludo De la Cámara de Comercio de Valledupar Todavía hay tiempo para renovar Tu registro mercantil Corre y hazlo ya Seguir trabajando por ti Es darte la opción de realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual Y un chat en la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica Marcando 115 desde celulares o fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe somos todos El 75% de los fallecidos por COVID-19 En Valledupar Son adultos mayores Cuidar de aquellos Que nos han cuidado Más que un deber Es un honor Que cuando todo esto pase Nuestros abuelos Estén con nosotros Llega la super quincena de super giros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que super giros se tiene para ti ¿Para qué giros cuando hay super giros? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle Somos los expertos en frenos Suspensión, rodamiento y amortiguación Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad Carrera 16, número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro como nuevo En frenos y servicios del Valle Los expertos Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valle dupar y supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias La alcaldía de Valle dupar ha creado las patrullas COVID para enfrentar el cormavirus En estos días que estamos con los picos de la pandemia Con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia en la ciudad Donde a corte del 6 de septiembre Se registran 9.782 casos positivos de coronavirus La alcaldía de Valle dupar lanzó este lunes la estrategia patrullas COVID Contempla la intervención de puntos de afluencia de personas Cinco puntos han sido priorizados Y la estrategia desplegará cinco patrullas COVID Cinco patrullas estarán realizando controles para el cumplimiento del decreto Y protocolos de bioseguridad hasta el próximo 15 de septiembre En el municipio de Valle dupar La verdad vamos a hacer las medidas mucho más drásticas Necesitamos que la comunidad entienda Cuál es la situación que tenemos en este periodo del año En este periodo de estos dos meses que se avecinan Que se requiere de total y mejor comportamiento por parte de la comunidad La información fue anunciada por el secretario de gobierno Luis Galvis Quien manifestó que desde hoy inició la intervención en sectores como La Nevada, Mercabastos, Mareigua, La Galería y el mercado público de Valle dupar Estos primeros cinco puntos fueron escogidos por ser los de mayor afluencia de ciudadanos Con el objetivo de controlar y rebatir de manera contundente el índice de contagios El COVID no se ha ido, nos puede hacer un daño mayor Por favor atiendan al llamado de la Alcaldía, Policía y Ejército Nacional En la estrategia participan la Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensa Civil y las Secretarías de Salud y Gobierno Cabe señalar que el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez durante su visita a Valle dupar Recomendó a las autoridades locales reforzar las medidas de control en los barrios y comunidades Además de actividades pedagógicas para lograr el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19 Campesinos del área rural de Curumaní denunciaron que las vías de acceso por estas zonas están en muy mal estado Y exigen al alcalde una pronta intervención Eduardo Iván Retamoso nos cuenta los detalles de esta información Necesitamos ayuda pronto, porque mire, mire cómo sufre la gente, cómo está padeciendo la entera Si será justo esto Un verdadero acto peligroso es el que deben realizar los habitantes de las veredas San Sebastián y San Pedro Medio Jurisdicción de Curumán y Cesar Para llevar sus cultivos y venderlos al casco urbano del municipio A la problemática que deben asumir por la pandemia del coronavirus La cual le ha traído consigo complicaciones en la comercialización de los productos que en esas tierras se cosechan Se suma el mal estado de la vía a causa del invierno Donde nos encontramos con la problemática de mal estado de la vía Donde el campesino lucha para sacar la carga Los campesinos de este sector del departamento cultivan plátano, yuca, maíz, cacao, aguacate, palma de aceite, limón, entre otros cultivos de pan coger Los agricultores que realizan la denuncia manifiestan que el alcalde de Curumán y Henry Chaconamaya Ya conoce esta situación desde el mes de febrero de este año Sin embargo, el mandatario no soluciona nada Pero este año hemos pedido la ayuda del alcalde Donde no nos ha podido escuchar Porque se le han mandado whatsapp, mensajes, videos Mire cómo sufre la gente La mañana de este lunes 7 de septiembre A raíz del fuerte aguacero que cayó por la madrugada La vía amaneció inundada RTA Noticias intentó comunicarse con el alcalde de Curumán y Henry Chaconamaya Pero no fue posible conocer su respuesta No obstante, la comunidad afectada indica que el mandatario no está cumpliendo con el lema de su gobierno Que dice que el compromiso es con los campesinos El presidente Iván Duque Márquez le dio un espaldarazo al Festival Vallenato y a su realización de manera virtual Este domingo, el presidente Iván Duque, en su habitual espacio diario por los medios públicos del país Anunció que la realización de la versión 53 del Festival de la Leyenda Vallenata No se celebrará como se había concebido inicialmente Dado que no se pueden hacer aglomeraciones Pero debemos ser claros en que Dada la restricción de aglomeraciones Tal cual estaba concebido el Festival Vallenato Así no se podrá adelantar A través de la ronda de preguntas hechas por los colombianos Desde Valledupar le consultaron si el evento podría realizarse bajo los protocolos de bioseguridad A lo que el mandatario respondió haciendo énfasis en la importancia del certamen a nivel nacional e internacional Y reconoció que el evento es una fuente de empleo y oportunidad para el turismo Hay algunas experiencias que se están evaluando desde el punto de vista de la virtualidad Y de generar también una conexión con la ciudadanía Pero claramente tal como conocemos nosotros el Festival de otras oportunidades En este momento por la restricción de aglomeraciones no se podrá adelantar El mandatario confirmó que desde el Ministerio de Cultura estarán respaldando el evento a través de la virtualidad Para que los colombianos tengan todas las herramientas tecnológicas a disposición Y así mantener vivo uno de los eventos más importantes del país Terminó la historia de James Rodríguez como jugador del Real Madrid Hoy ha sido oficializado como nuevo jugador del Everton de Inglaterra El colombiano será compañero del también cafetero defensa central Jerry Mina Ha firmado contrato por dos años y también pues con opción a aumentar este contrato a tres temporadas Llega al equipo de Carlo Ancelotti quien ya lo dirigió en el Real Madrid Su mejor momento en este equipo También en el Bayern Múnich en los dos equipos fue campeón con el técnico italiano Y ahora se suma al Everton de Inglaterra que dirige el estratega de Italia Que tiene gran experiencia dominando y dirigiendo a James Rodríguez Una pausa de comerciales y ya regresamos con más información Miguel, mira, yo antes era tremendo man desordenado Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular Un día yo me puse a pensar y diga Viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo Y mucho más ahora que te apasaron la cuota que tú no podías pagar Así que te doy un consejo, mi hermano Ya los manes de brilla te ayudaron Ahora qué haces tú Paga tu cuota y puntualízate, papá Te lo dice el viejo tigre Estimado empresario Recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Bayupar Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil Corre y hazlo ya Cambiamos por ti para cumplir tus sueños Estudia desde casa y prepárate para el futuro Instecom, matrículas abiertas Informes en 320-598-3578 Instecom Ahora en Bayedupar, drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En drogas la receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta, mi droguería de confianza Drogas la receta, la que más barato vende Compruébelo Vacunar es un acto de amor y responsabilidad Protege a tus hijos de las enfermedades Y ponte al día con las vacunas En las sedes del Hospital Eduardo Redondo Daza Tenemos el personal capacitado Pregunta por la vacuna que corresponde a los velores De acuerdo a la edad Y recuerda que las vacunas son la mejor defensa Prevenir depende de ti Hospital Eduardo Redondo Daza Alcaldía Municipal de Bayedupar Estamos poniendo orden En el día de hoy se están liberando Dos boas constrictor Las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental Una en el barrio La Victoria Y la otra en el hotel El Bosque En la ciudad de Bayedupar El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía Es que respetemos a la fauna silvestre Ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Llega la super quincena de Supergiros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que Supergiros tiene para ti Esta platica me sirve a mi Para muchas cosas Porque uno que hay que pagar el arriendo Y dos para sustento Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba Por supuesto nos queda el último sorteo Que se realizará el 15 de septiembre Y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios Sigan utilizando la red de Supergiros ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en Bintic Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto Olímpica Estéreo La emisora más escuchada De Colombia En Becerril estamos en el canal 4 RTA Noticias Es la respuesta En RTA Noticias Más información Que en la clínica Oftalmo Piñeres Tenemos el programa de atención De retinopatía De la prematuridad ¿Qué quiere decir? Los niños que nacen Con bajo peso Con una edad gestacional Por debajo de aproximadamente 32 semanas Es muy importante Hacerles un seguimiento A la retina Porque estos niños Pueden hacer Con problemas en la retina Y quedar ciegos En la clínica Oftalmo Piñeres Tenemos el programa De atención Por favor Llámenos Agenden la cita Ya que esto es una patología Muy importante Que de De reconocerse O de diagnosticarse A tiempo Se puede evitar Una ceguera En los niños Cuando están Más grandes La retinopatía De la prematuridad Consiste En que estos niños Que nacen De bajo peso No se les alcanza A desarrollar la retina Por tanto Esta puede llegar A desprenderse Por completo Y el niño Queda ciego Entonces Es muy importante Hacer Un seguimiento Hasta el año De edad Por lo general Mes a mes Agradecida Con el doctor Flavio Piñeres Por el buen servicio Y el buen gesto social Que está haciendo Con todos nosotros Bueno Agradecida Con el especialista Excelente persona O sea El trato humano Queda excelente Y muy buena la atención Muy buena calidad Agradezco A la especialista Flavio Piñero Por su buen labor social En esta clínica Y también Los recursos humanos Que trabajan aquí Después de haberle ganado La batalla Al coronavirus Se unió a trabajos Con el Jorge Wisterman El jugador Vallenato Humberto Osorio Botello Después de haber superado El COVID-19 Llegó a Bolivia El delantero Vallenato Humberto Osorio Botello El zorro Se encontraba En la ciudad de Cali Desde el mes de mayo Y a inicio del mes de julio Cuando debía regresar A Bolivia Resultó positivo En la prueba PCR Que le fue realizada El atacante Llegó a inicio De 2020 Para reforzar El club Jorge Wisterman En la Copa Libertadores De este año Desde Cochabamba Humberto Osorio Botello Vamos a regresar Vamos a regresar mañana Con más información Permanentemente Estamos informando A través de nuestras Plataformas digitales Muy buenas noches Llegó a inicio de los Llegó a inicio de los